Buenos días, ¿cómo están chicos? Yo ya desayuné, ya me hice el skin care, ya me lavé la carita Me compré un efaclar el otro día porque leí los comentarios de que la crepa que me había comprado Tiene cosas que hacen más, ácido salicílico y es verdad, dice que hay que usarla dos veces a la semana Y que no la uso durante el embarazo, o sea, eso me lo dijeron ustedes, no hice en el cosito Así que bueno, nada, dejé de usarla, por las dudas, justo se me acabó de venir a la cabeza y lo quería comentar Acaban de llegar las primeras facturas, las primeras facturas, qué emoción, qué emoción arregló Te voy a mostrar otras cositas también, tenemos, por el tal tenemos microondas Lo estamos probando, funciona, pero bueno, todavía no le vamos a sacar los stickers, estos a gas Que me da mucha satisfacción hasta estar 100% seguros de que funciona porque no he vuelto atrás, ¿vieron? Pues cosas que tengo que hacer, cortarme el pelo porque esto ya así no vamos a ningún lado O sea, tengo que ir a hacerme las uñas porque también esto así no vamos a ningún lado Además el jueves tengo literal un evento y quiero estar presentable, eso por empezar Segundo, Cyber Monday Agarré Cyber Monday con cuotas, 18 cuotas Chicos, nunca fui tan feliz porque en Inglaterra, no, 18 no, 12 cuotas sin interés En Inglaterra no existen las cuotas, tipo, no, no que yo sepa Pero yo siempre fui de pagar así y todo A veces un riñón y medio y tener 12 cuotas y poder pagarlo tranquila durante todo el año Encima de 12 cuotas que quedaron tan bajas que es tipo un combo de McDonald's Que igual el McDonald's está caro Pero bueno, se entiende el puto La cuestión es que el escritorio que yo quería comprar el otro día, que había ido a Easy Que estaba a 160 y no lo tenían, de casualidad no lo tenían Yo estaba re triste que no lo tenían porque lo quería ya Pues hashtag ansiedad e impaciencia al máximo Ayer estaba a 120 Entonces hoy dije voy a salir a merendar Girl math Tipo, esto me está saliendo gratis Esta merienda me está saliendo gratis o este almuerzo Porque yo iba a gastar esa plata, ya la tenía destinada a este escritorio Y como lo terminé pagando mucho más barato y encima en 12 cuotas que se iba a pagar de acá a un año Siento que si hoy salgo a merendar o me pido comida o algo Gratis Estoy re contenta, compramos un barral Compramos el baño de invitados Compramos una alfombrita Porque teníamos que llegar a cierto monto para tener las 12 cuotas también Y eran cosas que teníamos que comprar La verdad que estaba todo, o sea, en la página de Easy estaba todo 30% de descuento 15% de descuento Y yo pensé que iban a inflar los precios para después bajarlos Porque eso es algo que se hace No solo acá En todos lados Y no, como yo ya venía siguiendo esto hace ya varias semanas No los inflaron, tipo, realmente estaban con descuento Así que, ¿qué más compramos? Dos veladores Compré ya las dos lamparitas Ya ya podemos armar todo Muy contenta Muy contenta con la comprita Igual ahora voy a abrir estas facturas y voy a decir La cantidad de plata que sale de hacer una mudanza No recomiendo En este momento, aunque no lo puedan crear Estamos gastando la misma plata viviendo acá Que en Inglaterra Bueno, muchos que viven en Argentina Y saben los precios que se están manejando ahora Si lo pueden crear Pero bueno Nada Vamos Ahí saben que íbamos a abrir esto juntos Decimos ayer que tuve que ir al aeropuerto A cambiar la dirección Del DNI Porque para poder retirar El container En el DNI teníamos la dirección de Inglaterra Y ahora necesito tener la dirección de Argentina Que igual es algo que tenía que hacer Pero bueno Nada Tuve que ir al aeropuerto Para que me lo hagan en ese trámite rápido De dos a cinco días Nada, porque Estamos cortos de tiempo Chicos Estoy abriendo la primera factura En serio Chicos Es una intimación de pago No es una factura Es una intimación de pago Pero yo esto lo tengo que pagarla yo Ahora ella se pagó la deuda Chicos Estamos recibiendo Son las dos intimaciones de pago Tanta plata Literal Creo que una son ocho mil pesos O sea, un combo de McDonald's Sale mucho No sé qué es esto Voy a mandar al dueño Hay dos intimaciones de pago Señor Háganse caro Nada, todavía no llevo ninguna factura Entonces Puedo volver a comprar cositas Acá está el escritorio Va a ser básicamente Un Lo que pedí Que lo pueden ver acá Versus lo que llegó Formato Easy Yo sí Sigo rompido Señora Deja de romper las pelotas Con esa canción Lo bien creo que la estoy flasheando Porque no encuentro nada Con esa canción Así que creo que estoy Fijiendo de vencida Con un delirio místico Todo es posible Me voy a poner a armar esto Y les muestro Cómo queda Y cómo viene Y si es fácil de armar Y nada Es abuelo A veces Ay, mis amigos Inglaterra Están hablando Yo no estoy de ella A ver con qué nos encontramos ¿Qué hay? Tras la caja Número uno Ay, qué lindo ¿Cómo se abre esto? Chicos, es re lindo Ay, me encanta Realmente me encanta No es muy grande este escritorio Había más grandes En Easy Pero la verdad Para mí está más que bien Porque el de Inglaterra Es de aquí Del mismo tamaño que este Y para mí está más que bien Voy a sacarlo Y armarlo por Ay, viene con manual Viene con manual Che, por ahora promete Promete esto Ok Ay, me encanta Me encanta que sea así Como parece madera No es madera Pero es mucho más fácil De mantener Yo en Inglaterra Tenía uno de madera Estaba todo marcado Con vasos Y maquillaje Se marca rápido Entonces como que Prefería tener algo así Y tenemos acá Las instrucciones Bueno, voy a armar esto Y les muestro Cómo queda Así no se tienen que fumar Todo el video De yo armando el mueble Pero no se ve muy Difícil La verdad Y si veo que necesito ayuda Porque es pesado Lo que sea Lo dejo Y después Lo hacemos más tarde Con Sebas Cambio de plan Esto que espero Hasta que llegue Sebas Porque no lo puedo armar O sea, literal Además de que no entiendo La chota Estas instrucciones ¿Quién mierda Hizo estas instrucciones? Son demasiados pasos Demasiadas cosas Demasiado texto Demasiado todo Eh Nada No lo puedo armar Porque me faltan cosas Tipo Me faltan Cositas Y no Mi destornillador Se zafa de acá Voy a terminar rompiendo el tornillo Así que bueno Va a quedar acá Y con suerte Cuando vuelva a Sebas Le pido que me ayude Ay, qué paja Bueno Nada Acá Yendo a la alfímica Otro barbijo Cada vez que voy Me llevo un barbijo nuevo Voy a ver a mi abuela Hola Estoy en el super Ah, mirá Acá hay más moldes Estoy indignada Pero son carísimos, boludo Son carísimos Ah, mirá Acá hay más baratos Qué caros que son Los moldes de tortas Acá Estaba diciendo Que en Inglaterra Me salían una libra Y acá Y acá es como 19.000 pesos Me parecen carísimos Pero bueno Son cosas que duran igual Pero igual Esto es enorme Esto es muy grande Que es 24 No, es muy grande Creo que voy a ir Por el más barato Después Te regalo De modar la torta Bueno, este Siento que se va a salir La mezcla por abajo Mirá Estoy acá con los fideos Chicos Hay fideos que son Más baratos que en Inglaterra Agarra este favorita 850 pesos La verdad que está Bastante bien Ay, polenta Qué gana de comer polenta Ay Qué gana de comer polenta Ay, ahora quiero polenta Bueno, miren En sección de quesos No hay mendicream Porque yo no lo veo Tigo, no hay Hay de todo Literal De todos los colores Y tamaños Y sabores Y todo Menos mendicream No hay Tipo, no hay Por un momento pensé Que esto era mendicream Pero no Ese es el que yo había comprado Que no me gustó Así que voy a comprar El de la Paulina Que todos me lo recomendaron O sea, ustedes Cuando me refiero Todos, tipo ustedes Así que después les comento Si me gustó Gol de compritas De supermercado Crackines ¿Qué cosa? Te dejo todo acá Gracias, señor Usted y su bondad Gracias Pobrecío Traumol de 7 mil pesos Para hacer una torta Como yo le pongo papel manteca Como que se tiene que poder desmoldar O voy a creer en eso Compre un Queso rallado El de la Paulina Queso crema Un yogur Para comer con cereales Aceitunas Había dos O sea, la primera Normal Y la segunda 70% descuento Así que compré dos Para sacarme el esmalte Este, horrendo Que necesito sacarlo Boconchinos Para comer hoy a la noche Con milanesa Y hacerme una ensalada Con esto Quesito Pouda Pan Este No sé Un pan Integral Pues ahí adentro Hay más aceitunas Por acá tenemos Un montón de huevos Tipo, muchos huevos Por cierto Viene así Y ahora se llama Barbie Eh Un amor Nos sacamos una foto Se van a sacar una foto Compré La granola Esta de Integra Carísima Pero vamos a probarla A ver qué onda Dos manzanas Los videos Estos re baratos Y Un alfajor Terrabuzzi De estos dobles Y en total Todo esto salió 61 mil pesos Indignada No puedo estar Indignada Con los precios De Argentina Pero bueno Es lo que Deba dice que Este vestido Es re embalazada Puede ser Puede ser Dice que es re mami Es re mami Es re mami Esto es posible Voy a probar Este guisón Que compré Por su recomendación Promete Ay, mi niquilín ¿Están pagando? No Van a estar pagando Vamos a Esto me lo recomendaron Ellos Es lo más cercano A mendicrima Al parecer No No Le falta acidez O sea Le falta acidez Está bueno Tal vez me olvidé Como era el mendicrima Igual Hace mucho Que no lo como No, está rico Igual Es como Me gusta la textura Y es lo que estoy buscando Pero siento Le falta Así es No está Que es un poco más fácil No, no, bueno Igual No es Completo Me acaba de llegar El pedido de Easy Y yo sigo Sin saber si Esa es la canción De Easy Pero bueno Nada Este es el velador Número uno Esta es la bombilla Esta Miren Esta va acá Por si les interesa Este es el velador Número dos Ahora voy a poner La bombilla Y después Un barral Es el hombre más fea Que compré No sé si es marrón Bordó Ya no sé Chicos Compré cualquier cosa Pero bueno Y después acá está el escritorio Que me va a venir re bien Así que ahora En un ratito Lo armo Y les muestro Así quedó el velador En la cama ¡Ah! Ay no Soy Soy muy fan Literal Imagínense Va a ir ahí Atrás a algo Y después Con el acolchado verde Y los almohadones Y algún que otro cuadrito Por acá Ay Todo va tomando forma De a poquito De a poquito Motreto Por favor Los papás de Sebas Le compró ahora el pajorcito ¡Ah! Jodí a Eduardo El papá de Sebas Y le decía Gracias Tipo a Sebas Quería gracias Y me dice No son para vos Son para el pajorcito ¡Ja, ja, ja! ¡Mirá lo que son! No, no, no No, mirá lo que son ¡Ay! Son muy lindos Chicos Me los como No, no, no Son muy lindos Bueno No para de ligarse Regalos este niño Y otra cosa Que no les mostré Tenemos nueva planta Cuando la abuela Graciela La mamá de Sebas Ay no chicos Estoy alucinada Con esta planta Me encanta De hecho Saqué la palmera Y puse esta Porque me gusta mucho Ay me encanta No, soy muy fan De esta planta ¿Cómo se llama esta planta? Me encanta Que las hojas Tengan blanco también Y que sea alta Y que tenga un montón Ay no sé Me va a ser re lindo Y bueno No, no paramos De ligar cosas Realmente no paramos De ligar cosas Gracias abuela Graciela Y abuelo Eduardo Vengo a mostrarles El escritorio Chicos Porque ya Lo terminamos de armar Sebas me tuvo que ayudar Fue un quilombo Pero un quilombo A tantos niveles Que no les puedo Ni arrancar a contar O sea Tuvimos horas Para armar Que tengan en cuenta Que nosotros Tenemos experiencia Armando esta clase de muebles En Inglaterra Todos mis muebles Eran así Que tenías que armarlos Los comprabas en Ikea Te llegaban Los armabas Era como Lo normal Es lo normal Decía ¿Desde cuándo es tan complicado Armar un mueble encima? No quedaba bien Y les voy a mostrar Los problemas que tuvimos Porque tiene problemas Este mueble Me dijo Es una mierda Y sí Confirmo que realmente Es una mierda Si lo ves así Estéticamente se ve muy bien Tiene acá Estas manijitas doradas Súper lindas Como que la madera es clarita O sea Lo voy a usar No pasa nada Como que no está mal Pero Chicos Esto no funciona Este cajón sí funciona Está bien Está un poco trabado Pero funciona Como que está un poco Un poco Este de acá Abre pero después no cierra Está como trabado Intentamos todo Pero es como que No lo puedo sacar O sea Tengo que abrirlo hasta ahí No lo puedo sacar entero Porque después No lo cierra Y después lo otro Es que no quedó nivelado Porque las patas No encastraban bien Como que estaban mal hechos Los agujeros del mueble O sea No éramos nosotros Sino que Los espacios no estaban bien hechos Entonces Lo tratamos de encastrar Como pudimos Así que Le tuve que poner Una gomita a esa pata Como para levantarle un toque Y que no se mueva Se mueve un poco Pero no es mucho O sea No pasa nada Estéticamente Vos lo ves así Y decís ¡Qué lindo mueble! Ahora no puedo abrir el cajón O sea Me llevo el mueble Lo muevo Esto es terrible Así que bueno Voy a usar más este cajón Este cajón funciona re bien Bueno Funciona re bien Se traba un poquito Pero no está mal Voy a aprovechar Para terminar el vlog Los amo Gracias por estar del otro lado Y los espero en el próximo ¡Chau chau!